El ministro de gobierno Francisco Jiménez dio una rueda de prensa el pasado lunes 14 de noviembre del 2022 desde el servicio integrado de seguridad EQ911 en Guayas para informar sobre los avances en la implementación de los acuerdos o escrito en las mesas de diálogo la aprobación de las preguntas que irán a consulta y otros temas desde el ministerio de gobierno se implementa un sistema para reportar el cumplimiento de los acuerdos de las mesas de diálogo hasta el momento 26 instituciones han logrado importantes avances en el sistema en este espacio el ministro destacó que en la mesa 2 de banca pública y privada se han reestructurado 1. 33.145 reestructuraciones de deuda en banca pública y privada 2. 25.928 operaciones financieras liberadas en la banca pública y 3. 159.015 millones entregados para cooperativas de ahorro y crédito a través de la corporación nacional de finanzas populares y solidarias además sobre el ofrecimiento de 120 millones de dólares para créditos productivos a personas que no cuentan con garantía a través de cooperativas por parte de la corporación nacional de finanzas populares y solidarias se ha cumplido esta entidad ha entregado 159.015 millones de dólares superando lo inicialmente planteado a continuación declaraciones de francisco jiménez ministro de gobierno y derechos laborables dando un total hasta el momento de 74 acuerdos sistematizados con sus medios de verificación y por supuesto con sus criterios de temporalidad faltan por sistematizar todavía 144 acuerdos en las mesas de fomento productivo en las mesas de derechos colectivos, de acceso a la salud y de educación superior hay que estar claros también que tenemos cuatro tipos de acuerdos algunos requieren normativa, otros no requieren normativa pero sí requieren acciones y otros requieren acciones en conjunto con las organizaciones sociales por pedido justamente de las organizaciones más de 100 acuerdos firmados implican un trabajo en conjunto con las organizaciones como el levantamiento de protocolos, acciones en territorio y acciones de diferente índole en cuanto al sistema de seguimiento e información de gobernabilidad y publicación de estos avances de las mesas de diálogo tenemos que los 218 acuerdos van a estar incorporados en un sistema que ya se implementó en el Ministerio de Gobierno en el cual las instituciones responsables de esa implementación van a ir reportando esa información en el link que se ha abierto en la página web del Ministerio y que ustedes pueden consultar de cualquier manera, obviamente desde cualquier punto para poder establecer cuáles son los acuerdos que se están llevando a cabo de qué manera las instituciones los están implementando y cuál es el nivel de avance que se tiene en cada uno de los acuerdos hasta el momento se han reportado avances en 26 instituciones en este sistema y los seguiremos sumando una vez que se inicie también el cumplimiento de los acuerdos de trabajo con las distintas organizaciones en la página web también tengo que decirles que la información está organizada por mesa temática de diálogo y que hay acuerdos que tienen un plazo corto de cumplimiento que es el de dos meses el mediano que es de seis meses y por supuesto los de más largo plazo que son de un año ¿Cuáles son? ¿En qué mesas? Como les digo, ya están llevados a cabo los cumplimientos de los acuerdos en la mesa uno de focalización de subsidio donde ya se implementó el plan y términos de referencia para la licitación del sistema inteligente de cobro el segundo, el decreto ejecutivo para la focalización de subsidio considerando los criterios del acta que está firmada el tercero, el decreto ejecutivo de subsidios para otras pesquerías y el cuarto, el plan 2023-2025 para el sistema público de comercialización de combustibles en la costa en la mesa dos de banca pública y privada se han reestructurado ya 33.145 operaciones en entidades públicas y privadas lo cual asciende a un monto de 226.425.261 dólares además en esta misma mesa se han condonado ya porque algunos piensan que el proceso de condonación recién va a empezar con el decreto eso no es cierto hasta el momento ya se han condonado 25.928 operaciones financieras en la banca pública por un monto de 58.857.000 dólares adicionalmente en esta misma mesa de banca pública y privada el ofrecimiento de 120 millones para créditos productivos a personas que no cuentan con garantías a través de cooperativas ya se ha ejecutado por parte del CONAFIPS que es la que está encargada de gestionar estos fondos dentro del esquema de la economía popular y solidaria cumpliendo la entidad ya con una entrega de 159,15 millones de dólares informando para Rayo La Original TV Abigail Echebel